¿Qué hago mi amor? ¿Lo suelto o no lo suelto? Suelta a todos Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Hola amigos, ¿cómo están? Este video que voy a presentar ahora va a ser un poco controversial Lo sé, lo sé Pero va hecho con mucho amor, mucho humor y mucho respeto No es apto para críticas y no sé en lo que me metí Así que esto es Tipos de profetas Chau, me voy, me voy, chau, chau, chau Esto es Tipos de profetas Lo vi desde lejos y este divorcio Que todos están viviendo No, 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 pero Dios va a unir su matrimonio ¿No? ¿40 años de matrimonio? No, un divorcio interno es Un divorcio de su corazón Tiene que divorciarse Si yo la reamos y nos volvimos a casar No, no, pero no es con su esposa No es con su esposa, es un divorcio de usted Tiene que divorciarse con la carne ¿Con la carne? Tiene que divorciarse del mundo Porque está unido al mundo No puedo, no puedo, lo digo, lo digo Vas a morir No No, no, ¿cuándo? Sí, 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 sí ¿Cuándo? Vas a morir a la carne Se va a incendiar ¿Qué? Se va a incendiar tu casa No Se va a incendiar tu casa No ¿Dónde costó? Del fuego del Señor Que te va a incendiar Cecilia, ¿es tu nombre? Sí, sí, sí Cuando te vi ahí sentada, Cecilia Vi a ese varón que está ahí Pablo Y sentí una conexión Como que algo va a pasar Como que hay un futuro entre ustedes Algo se viene grande Y es un matrimonio ejemplar Sí, vení Pablo Vení, vení No, no, pero Es que Pablo acaba de comprometerse Pablo, vení, no tengas miedo No dudes, es el diablo ese Es el diablo No, 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 no Se terminó Él deja del pastor Vamos a ver Fuertes aplausos Fuertes Usted tiene hemorroides Esos hemorroides Lo están atormentando No puede disentarse Hoy va a pasar algo ¿Por qué? Porque el problema está en la calvicie Usted tiene complejo de calvicie Y él le va a demostrar Que tiene que ser transparente No, no, no No tengas miedo Porque tenés miedo Sí, yo sé Usted tiene 50 años ¿No? Tiene 50 No, tengo 66 Bueno, 50 años de la estadística De que está aquí en Estados Unidos Viviendo 50 años aquí en Estados Unidos No, hace 22 Bueno, o sea 50 años hace que está pensando En cambiar su vida Sus 50 años Que ha tenido Y su 22 Son 65 ¿Qué tiene? 66 Pase hermano, pase Sí Usted se llama Norberto Sí Norberto Tengo algo que decirle Norberto Lo vi de allá de lejos Usted es como una planta Uy Esta planta que se salió Sí, porque quiere escaparse Usted es como una raíz Encendida Sí De esa raíz sale esta llave Yo quiero que usted pacte Usted pacte por esta llave Es una llave que viene única Porque de esta llave Se ilumina su casa Es una luz encendida Lléveselo Lléveselo Usted Agarre Póngalo Y no con esa planta Olé por eso Olé por eso Vaya, vaya Una profecía que le dijimos Y se cumplió ¿No? Se cumplió hermana ¿Cómo está? Ahí el testimonio No, no se cumplió No se cumplió ¿Cómo? ¿No se cumplió? Me dijo que sí Que le dio una palabra Que va a tener trabajo ¿Lo tiene? No, no, no Al contrario Me rechazaron el 4 trabajo A usted le faltó fe Le faltó fe ¿Pero qué? Falta de fe Sí, sí, es la fe que no está La vida de Arnold Hermano Pero usted me dijo Que si yo pactaba Con mil dólares con usted Sí, no, no Bueno, sí Pero eso es también fe Aparte de pactar Hay que tener fe Así que hermana Vaya así Seguridad Este mes de febrero Tu trabajo va a pasar algo O sea, tu jefe Tu jefe va a estar No, soy dueña de mi propio negocio Bueno, sí Y tu jefe que va a estar ahí Con tu empresa Algo va a pasar porque Vos tenés empleados Vos tenés tu empresa Vos tenés dos empleados, ¿no? Esos dos empleados que tenés No, no Somos mi esposo y yo Bueno, son dos empleados Son dos, ¿no? Este 31 de febrero Va a pasar algo O sea, en el negocio ¿Cuándo? El 31 Va a pasar algo El 31 de febrero No, pero el febrero No tiene 31 ¿Cómo? Hay avisito El que viene El que viene Raúl, abajo de tu cama Veo que tenés algo Abajo de tu cama tenés Las pantuflas Las pantuflas Esos son los pasos Que están dando en tu vida Y ahí en tu cama Tenés tres almohadas Que significan Dos Ya en dos Bueno, tenías tres Tenías tres Una te la tiraba La segunda Son dos años de escasez que viene Y vas a ver Que en tu baño Tenés un cepillo de dientes Que lo tenés hace un mes Es el mes Es nuevo Pero tenés uno que Porque el cajoncito ahí En la izquierda Tenés uno que Es que dura un mes Significa que es el mes De la provisión Para que Un mes de un aliento Nuevo en tu vida Sí, sí Y tenés un champú También Es un champú El El Hedashou No, Hedashou No, Hedashou ¡Suscríbete!